Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien. Estoy contenta de estar por aquí de vuelta y traer otra guía de lineups con Viper. Me habéis pedido muchísimo que suba Ascend, así que os voy a subir mi guía para jugar Viper en Ascend con todas las toxinas, tanto humos como barreras de defensa y de ataque y venenos para lineups. Espero que os sirva muchísimo y si es así no olvidéis dejar por aquí un like, una suscripción y que nos vemos todos los días en Twitch. Disfrutad del vídeo, chao. Bueno, primero de todo os voy a enseñar el ataque en Ascend, que es como yo utilizo los humos para tapar tanto en el punto de BCT como mercado sin tener que piquear, nada tapando la parte de la izquierda, la entrada donde está la puerta, given, los humos, dónde colocarlos para que después nos puedan servir para el postplan y todas las cositas. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Y después os voy a enseñar la defensa, cómo colocar algún humo de One Way, algún orbe venenoso para que tengamos la defensa con un One Way y tengamos esa ventaja en la defensa. Cómo jugarlo desde mi, desde A, desde B. Referencias fáciles y rápidas de cómo yo juego Viper y espero que os puedan servir. Vale, primero de nada voy a enseñaros la entrada en A. Como estaréis viendo en el mapita de arriba, yo suelo utilizar esta cortina que lo que hará será taparnos la parte de la puerta donde tenemos la entrada para cerrarla con más seguridad y la parte de given, una vez quieran piquear, la tengan tapada también por el humo y pasen vulnerables. Anteriormente yo solía utilizar este veneno de esta manera, pero sí que es verdad que es más peligroso porque se te puede quedar alguna persona que esté en backside por la parte de aquí, de eléctrico. Y puede ser más peligroso porque una vez bajas las toxinas para limpiar el punto, pues puede estar esa persona ahí y te puede comer. Así que yo estoy utilizándolo ahora de esta manera para que cubra simplemente la puerta y que en given, pues también pasen intoxicados. Vale, como estáis viendo por aquí, esto quedaría cubierto. Nos ahorraríamos el piquear con la opción de que haya alguien en jardín y que nos pudiese matar y cerrar la puerta sin ese riesgo. Y luego por otro lado, given también quedaría justo aquí tapado. Que bueno, si estás aquí es bueno porque si te entra un naiet de tu equipo y se sube aquí y te cubre desde aquí, es ese plus que se lleva porque para piquear tienen que pushear tu humo, ¿no? Y ya es menos 30 de vida y eso es bueno. En cuanto al orbe, hay dos opciones. Está la opción de que queramos jugar a lineups, que es lo que yo suelo utilizar, guardarme el orbe para lineups. Otra opción es obviamente tirarlo para given. Y ahí tapar pues given y demás. O lo puedes poner más al medio, como queráis. Pero bueno, yo suelo utilizar este orbe aquí. El lugar donde yo utilizo los lineups es de este plante, ¿vale? Así que es muy importante que plantéis aquí. Y una vez plantado, como veréis mirando hacia allá, os voy a dar dos lugares desde donde podéis tirar los lineups, ¿vale? Generalmente cuando estamos defendiendo es mucho más rápido venirnos aquí. Sí que es verdad que hay que tener cuidado por si alguien nos pusiera la espalda, pero generalmente yo suelo tirar los venenos desde aquí, ¿vale? Uno de los venenos es viniendo a esta parte de vinos, justo pegados aquí en la esquina, ¿vale? Nos pegamos en la esquina, sacamos el veneno y en este toldo, que veis que aquí hay un toldo, pues justo aquí hay una nube. Esta interferencia, este lineup va a caer justo en la parte de la bomba donde la hemos plantado. Esa sería la primera opción. Para la segunda opción, que es un poco más lejana, tenéis este lugar para también tirar los lineups al mismo sitio de plante. Es esta caja de aquí. Y como estaréis viendo que os estoy marcando con la raya del HUD, hay aquí como una especie de línea, pues en esta misma línea continuamos un poco más a la derecha, que veis que aquí hay unos puntitos, pues, más cerca de los puntos que de la línea. En este medio, pues aquí, lanzamos, y caerá igualmente en el site justo donde habremos plantado. Ok, ahora os voy a dejar por aquí un muro que se puede utilizar también según las circunstancias para cubrir a la gente de medio y demás. Este muro de aquí, como estaréis viendo, lo que va a hacer es cubrir a la gente que esté pasando para jardín de tu equipo, de la gente que esté piqueando en link de B, en medio o cualquier cosa, ¿vale? Como estáis viendo, lo que hace es una muralla que va a hacer que la gente que esté todo esto de aquí y aquí no nos vea. Es una entrada más safe para entrar por jardín. Del mismo modo por medio, pero en este caso, desde el punto de B para comerte jardín, lo que yo suelo hacer es lanzar esta toxina, ¿vale? Que lo que va a hacer es tapar la gente que esté cubriendo desde pizza, desde mercado, desde medio, y la gente que esté piqueando desde jardín va a pasar también con la toxina tocado, porque al final se cubre de esto y como vemos aquí, la gente que pique desde aquí tienen que atravesar esta toxina y ya ahí se van a descomponer. Y por otro lado voy a ir con el ataque de B. En el ataque de B yo lo que suelo utilizar es este muro y es que como estáis viendo, venimos aquí a link de B con mucho cuidado de no piquear y que nos huelen la cabeza desde jardín. Y lo que hago es tirar, como estáis viendo en pantalla, este muro que lo que va a hacer es cubrirnos de la gente que esté en CT y tener una entrada un poco más safe al barco para cerrar mercado y al site, ¿vale? Mucho cuidado porque la gente se puede colar al punto por CT o se te puede quedar alguno en el hueco. Eso es importante que cuando seáis viper digáis muy bien los timings de bajar las toxinas y decir, oye, que me quedo sin toxina. Para que quien esté en el site mire que nadie está detrás de la toxina. Y luego por otro lado voy a enseñaros este orbe que yo le suelo utilizar sin piquear. Es muy importante cubrir mercado a veces y cuando no llevas gente que tire humos en tu equipo y eres el único smoker pues te puede servir bastante bien, ¿vale? En este pico subo, subo, subo y entre este pico y este pico, ¿vale? Aquí en medio. Y subo, subo, subo más o menos a esta altura. Tiro el orbe. Vale, y como veis esto cae en mercado. Y luego por otro lado las toxinas nos van a cubrir CT. ¿Qué pasa? Que si queréis además saber que no os vais a arriesgar a que alguien os pique mercado lo que podéis hacer es tirar este veneno. Venís por aquí y donde veis la cebra tiráis un veneno que va a rebotar y va a caer justo en mercado. Por otro lado, si lo que queremos es utilizar el orbe venenoso para el post-plant ¿Ok? Yo os voy a enseñar unos venenos de post-plant para este plante. Para aquí esta caja justo aquí donde está este palo en la esquina. Venimos aquí atrás justo donde está esta puerta pues pegados aquí. Y esto es muy sencillo. En el hood donde estáis viendo la barra os voy a marcar que aquí hay como una especie de persiana, ¿vale? Esto blanco que veis aquí. Pues justo en el lateral de la derecha con la persiana lanzáis el veneno y este veneno va a caer justo donde habéis puesto el orbe y donde habéis plantado la spike, ¿vale? Va a caer justo ahí. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo utilizo yo las ultis. Sobre todo en B porque creo que os puede servir bastante a la hora de entrar al site de una manera bastante rápida. Lo único, tenéis que tener mucho cuidado porque al final es una ulti que nos va a abrir todo este pasillo sin que la gente de CT y de mercado tengan visibilidad. Pero en el momento en el que nos tiran alguna granada que nos hagamos bodyblock que nos tiran algún dardo puede ser peligroso. Así que mucho cuidado con esto. Lo que vamos a hacer es venir aquí a esta caja donde solemos coger el orbe y justo en el borde una vez sale en verde la ulti para tirarla la lanzamos. Y como estaréis viendo en el mapa se nos va a hacer un pasillo para entrar al site rápidamente sin que nos vea la gente que esté en CT y en mercado y además nos va a coger un cachito de el site para plantar. Es decir que podemos plantar aquí de tal manera que la bomba quede dentro de la ulti. Y no solo eso porque nos podemos venir por aquí de vuelta a garaje y además podemos mantener aquí bastante la ulti porque estamos muy cerca. y en el mismo lado donde tenemos la referencia para el line-up de site vamos a venir y como estáis viendo en pantalla vamos a alinear la barra de HUD con esta esquinita. Esto lo que va a hacer es que este veneno de line-up caiga justo en el site donde está la esquina de la spike plantada. En el caso de la ulti en el site de A yo lo que suelo hacer es una de dos o apoyarme con algún humo que me tire un compañero justo aquí que también puede ser arriesgado porque si te ponen a balear o a tirarte cualquier granada o cualquier cosa te pueden matar también en la entrada así que hay que tener mucho cuidado con los timings o ayudarme yo misma con el orbe entonces lo que hago es muchas veces tirarme el orbe y una vez estoy aquí adentro y más cerca del site tiro la ulti de esta manera que nos abrirá paso al site y podremos plantar aquí bueno ahora voy con la defensa voy a empezar primero con la defensa de B que yo es donde suelo defender es donde más cómoda me siento y creo que soy más útil pero obviamente también se puede defender con Viper en A así que básicamente lo que vamos a hacer es venir aquí y yo suelo utilizar el orbe de dos maneras la más normal que es dejarla aquí obviamente y pues tirarle venenos para ralentizar que no pusien ta 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 porque hay muchas veces que como ellos ya saben que pones el one way que es el one way que os voy a enseñar ahora que es el que yo suelo utilizar para defender pues te esperan te esperan a piquear en mercado en CT o donde sea entonces de esta manera pues tienes otra otra opción de defender como estáis viendo yo lo que voy a hacer es más o menos venirme a la altura de este poste y con el clic derecho mientras salto lanzo este orbe que se va a quedar justo aquí en la lamparita y va a ser un orbe de one way que nosotros vamos a verle los pies al enemigo desde CT incluso desde mercado le vamos a estar viendo los pies y ellos a nosotros no incluso también te puedes poner aquí y tú lo vas a estar viendo y ellos no te van a estar viendo a ti de hecho esta sería la visión de los enemigos al intentar entrar o sea totalmente nula ¿veis? no ven nada de barca se tienen que venir muy a la derecha para verte en mercado y ahí ya tú ya les has visto completamente estas serían las maneras de defender la entrada de garaje yo lo que suelo hacer es utilizar el muro para apoyar a la gente que está en nada ¿vale? yo lo que suelo hacer es tirar este muro desde medio cubriendo la entrada de jardín y la entrada de A main y mercado pues si tuviésemos que hacer alguna rotación menos arriesgada para no piquear en top mid y que nos puedan matar esta sería la manera de poder apoyar también con el muro ¿vale? esta sería la entrada y esta sería la otra entrada obviamente hay muchas veces que en una eco cualquier cosa no tenemos el orbe así que pues si nos toca defender B yo lo que suelo hacer es exactamente lo mismo trazar la toxina desde desde la puerta de garaje hasta ¿vale? entonces esto cubriría la parte de mid expandiendo toxinas la entrada de garaje y la parte de jardín por otro lado si quisiéramos defender en A como he dicho que también es bastante útil yo lo que suelo hacer es o dos cosas igual si no tengo orbe en esa ronda porque seco cualquier cosa lo que hago es como estáis viendo en el mapa trazar esta cortina que va a defender la entrada de A main de jardín y de mid es muy importante que no lo hagáis completamente recto porque mid tiene como un arco entonces suele pasar por arriba ¿vale? así que lo podéis poner o un poquito más para atrás o un poquito más adelante yo aconsejo ponerlo un pelín más para atrás entonces como estáis viendo esto va a defender la parte de main la parte de jardín y también la parte de mid pero sin embargo si en esta ronda tenéis orbe yo lo que suelo hacer es colocar el orbe en la entrada de main y apoyar también a la gente de B con la toxina como vais a ver en el mapa ahora mismo lo que hago es trazar a la inversa poner la toxina que cubra jardín medio y también la entrada de B por si en algún momento se quedan sin humos o se quedan sin cualquier cosa para defender la parte de garaje y les puedes apoyar con el muro venenoso entonces nosotros lo que haremos es defender desde A con el orbe y con los venenos mientras alguien está mirando jardín o nosotros mismos mirando jardín y por supuesto si ellos están en B y necesitan que les pongamos un poco de humo para hacer tiempo o cualquier cosa pues les podremos levantar las toxinas y hacer que también ganen un poco de visión para rotar o cualquier cosa pues con esto y un bizcocho tendríamos la guía de Ascen espero que os haya servido que si estáis aprendiendo a jugar Viper os pueda servir para aprender como defender como atacar en los mapas incluso venenos que os puedan venir bien para jugar con los post plan y nada recordaros que estoy todos los días en directito en Twitch por si queréis hacerme cualquier pregunta cualquier duda que tengáis sobre este personaje os me lo podéis preguntar por ahí y nada gracias por ver gracias por llegar hasta aquí os mando un beso muy fuerte y que tengáis una maravillosa vida adiós adiós chau 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 ¡Gracias!